A ver, como ya os he contado en el hotel, os voy a enseñar las maravillas de esta ciudad. El escudo para la arquitectura, perfume del ocio nocturno, belleza, beauty, picture, sculpture, tour, ok, mejor en esta ciudad que parkurropa de torredones, aquí tenemos todo, come on, vengan a ustedes, come on, come on, por aquí, por aquí, por aquí, acuérdense que al final pueden pagar lo que quieran, muy bien, vengan, allí todos, bueno, mirad, a mí, bueno, aquí espero que no se rompan el cuello, porque tienen ante ustedes la maravillosa torre de Pisa. Mira qué alta, 55,8 metros, querían hacerlas de 80, pero bueno, unos metros más para allá que para acá. Mirad, mirad, se empezó a hundir la tierra hace más de 20 años y está un poco ladrada. Hacia, hacia, hacia la derecha, a la otra derecha, ahí, fenomenal, mirad qué columnas, cómo sustentan todo esta arquitectura. Cada vez, así, así estaba en 2000, pero ahora estamos más adelante y sentimos más. Vale, y bueno, cómo no, cómo no hacerse las fotos que es pura magia, adelante. Es que no se caiga, eh, no, no. Es pura magia, acompáñenme, sigamos el turno por aquí. A ver, por aquí, pasen, pasen al fondo, por aquí. No se pierdan, eh, hambrela, sí, mí. Ah, mí. Ah, follow me. Ok. Ambrela, follow me. Ok. Vale, a ver. Impresionantes. Impresionantes. Tenemos ante ustedes las maravillosas cabezas de Isla de Pascua. Miren qué cuatro cabezas. Con ese perfil. A ver, eh, eh, no se me entienden a veces porque a veces están así un poco más erguidas. Ah. Entonces, que se vean bien esas cabezas, por favor, que necesitan. Sí, sí. Wow. Cómo levantan bien sus gestos. Cómo imponen con fuerza. Y los ojos así, medio abiertos. Wow. Tiene foto, tiene foto. Sí, sí. Ok. ¿Foto? Vale, vamos, ya. Venga, seguimos. Venga. Que me están esperando, por favor. Seguimos por aquí, por aquí. Ante ustedes. Venga, venga. Os he dicho que dejen las maletas. Sí, no, no, no. Cuántos minutos. ¿Hola? Back in the hotel. Ah. Tomorrow. Vale. Mirá. Aquí tenemos la siguiente. La cúpula vale de la catedral de Santa María del Filone. Mirá qué cúpula. Madre de la cúpula. Madre de la cúpula. Mirá qué cúpula. A ver, allí. A ver, miren ustedes ahí que los ángeles. Los dos ángeles que están allí de pie. Vamos a mirarlos bien. ¡Ay, qué bello! Sí, los que se están mirando tres. Sí, sí. Levantaros. Mira qué ángeles. ¿Cómo hacen así con sus arcos y están apuntando con sus arcos? Así. Justo, justo, justo. In my heart. Justo a los dos ángeles que están justo en la entrada. No, 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 miren, papá. Mira, mira, cómo disparan, pero cómo son los arcos que quieren mucho. Mira, mira los arcos. Tenemos que pediros, tenemos que pediros el cúpula porque se nos ha roto la cúpula y se nos ha colado una bandada de pájaros que solo hacen ruido todo el rato. Mira, si los escuchamos, escuchéis así a la colombina. Se han colado más. Parece que solo hay una, pero hay un montón. Bueno, díganme, díganme. Ustedes por aquí vamos al mirador. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Miren, miren, miren esa estatua, esa estatua, miren la estatua, la estatua de Colón. América para allá. Colón, cómo está señalando. Fenomenal. Miren, miren, miren el niño de las pibas. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! Muy bien, muy bien. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ores un bravo! ¡Bravo! ¡Menudas, menudas arquitecturas tenemos ahora, menuda obra de arte! Esta obra de arte está hecha para mostrar el puro amor y la entrega. Sí, todo construido en tres arquitecturas clásicas, en tres ciudades diferentes que las tenemos aquí. Manzanares, Navaudilla y Aranjuez. Miren ustedes qué monumento tenemos. Aquí. Allí. Aquí tenemos. Allí también tenemos. Venidos. Venidos los monumentos. Si pueden ustedes subir, necesitamos hacernos una foto con este monumento dedicado a la entrega diaria. Representado también, si pueden subir, por favor. Representado de la entrega diaria. Representado de la entrega diaria. ¡Bravo! Defensoras, ancianos, cuidando el diario de ellos. Y, por favor, necesitamos que besen. ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! ¡Feliz esto! ¡Savol неп horseback! Entonces, si ustedes quieren, en español o en inglés, como yo quiera. No hay igual, no hay igual, van a pagar igual. Que tienes que pagar. Sí. ¿Sí? Pues sí, mira. Yo voy a hablar en español y Cristina va a hablar en inglés. Visitation. 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 Bueno. La verdad es que no tengo palabras. Estoy emocionada, un año más. Y lo primero que quiero decir es que nos sentimos desde la SIDA súper orgullosos de ser dos asunciones hermanas. Súper orgullosos. Es reiterativo, pero cada vez más nos sentimos las dos caras de una misma moneda. Nos sentimos absolutamente complementarios. Y queremos daros las gracias no solo por lo más llamativo, que es la recogida de aceite año tras año, con el tesón, el esfuerzo, la dedicación, todo el amor que ponéis en ello. No, sino queremos daros las gracias por el cariño y la admiración que nos tenéis a nosotros, por tenernos siempre súper presentes y por lo importante que sois como asociación para nosotros. Nosotros os inspiraremos, también supongo que nos admiráis porque lo decís, pero nosotros os admiramos y para nosotros también sois una fuente de inspiración. Os quiero agradecer ese esfuerzo, ese tesón que ponéis en todo lo que hacéis, esa superación que tenéis cada día, en todo, os vemos donde os vemos. Y para nosotros también sois un ejemplo y un medero. Y esa dedicación, algo tan importante que hacéis para todos los niños y los jóvenes en este momento y en nuestro mundo. Vosotros sí que estáis dejando esa huella importante cada uno de una manera. Y eso, quedamos como asociaciones, dos caras de una misma moneda, absolutamente complementarios y hermanas. Gracias a todos los que estáis aquí, a gente que no está aquí, que habéis colaborado y que colaboráis año tras año con esta contribución tan importante. Y que, bueno, ya no recuerdo desde cuándo nunca hemos comprado un café, que era verdad. Es muy importante para las tres casas. Ayer tuvimos nuestra asamblea y, bueno, pues anualmente atendemos, pues, una media, un torno a unas 100 personas entre las tres casas. Así que podéis imaginaros el gasto de muchas cosas que tenemos y la gran contribución que supone esta, todos los años, este, más que un granito de arena. Son muchos granitos de arena. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración y a vosotros por hacer un granito. ¡Aplausos! 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 Gracias.